y os cuento, ¿vale? Así que sin más, muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí se está en un nuevo directo, un nuevo streaming, y como podéis ver, de vuelta en Age of Empires 2 Definitive Edition para continuar haciendo campañas, en este caso campañas personalizadas, campañas de la comunidad, y más aún, en particular, vamos a continuar una campaña con Japón, campaña que tenemos en medio camino, una campaña que además nos remite a uno de los clanes del periodo Sengoku, ¿no? De ese periodo tan famoso de la historia de Japón, periodo de samuráis, periodo de guerras entre clanes, guerra civil en Japón, nosotros cogimos al clan Hoyo y estamos trabajando por conquistar todo Japón. No nos va nada mal, tengo que decir, ya empezamos a dar caña, así que vamos a ver qué tal se da la cosa. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, como en cada directo, en cada serie y en cada streaming, así que mil gracias chicos, de todo corazón, mil gracias. Hashtag bebeseto, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, estoy hecho un baby. Bueno, ¿qué os contáis? Eddie me ha pedido, Eddie me ha mandado un telegrama ahora, y me ha pedido el muy perro la foto que, la foto de su sim y el mío yacendo en la cama. Que ayer ya sabéis que tuvimos sesión de sims medieval, y se lió un poquito la cosa, entre Eddie y yo. Bueno, vamos a ver qué tal nos va por aquí la cosa. Vale, derrota a los clanes rivales, 2 de 4, controla 12 provincias, 6 de 12. Fantástico, vamos un poco, vamos bastante, bastante bien, de hecho. Entonces tenemos esto bajo control, ¿esto qué es? Oh, monje Shinto. Por aquí, ¿qué? Esto habrá que mejorar las cosas, ¿no? De recursos no voy muy sobrado, ya sabéis que en este mapa se consiguen los recursos... Lo diré, lo diré, tranquilos que lo diré. Se consiguen los recursos controlando territorios. Un poco como en el estilo Total War. Red Bull organizó un torneo de AIDS, ¿en serio? No sabía. Vaya que, no sé, me alegro, supongo. Recuerda con esta peña que... Ostras, ¿y tantos samurái? ¿Con quién estamos en guerra? ¿Qué suelta tantos samurái, tío? Creo que es el clan... No sé cuál de ellos es. Con uno de los clanes estamos en guerra, tío, y... Uf. Buenas, Dani. ¿Qué tal todo? Está por ahí fulano, que no sé si le he dicho algo, pero está por ahí fulano, ¿eh? Es un grande de nuestra españita. Está por ahí Glorfindel también. Estáis todos hoy, ¿eh? ¿Qué tal lleváis el sábado, chicos? Me alegra veros por aquí a todos. Estamos en guerra con algún clan y nos están tocando un poco los... Los buenos cataplines, amigos. Creo que es aquí. Bueno, necesitamos samuráis. Necesitamos samurái. El oro, tío. Estamos fastidiados de oro. Es que, claro, no puedes sacar más aldeanos. Pero sí que te voy a mandar a ti y a tía por comida. ¿Cómo va el confinamiento? Pues mira, a ratos, tío. Hay en cosas que... Bien, y que no lo llevo mal, pero hay en otras cosas que estoy harto. No sé si a vosotros os pasa igual. Pero yo hay cosas, tío, que lo llevo regular. Necesitamos que pesquéis, amigos. Ostras, ¿eh? No hay peces en el mar de Japón, ¿eh? Parece ser. Madre de Dios. Madre de Dios, como que no hay peces allí. Esas islas de pescadores. Que se convirtieron en un imperio. La historia de Japón, la verdad, es que es muy bonita. En ese sentido. Vale, vamos a tirar esto. Este es el clan... Oda, puede ser. El que nos está fastidiando tanto. Buenas, Nago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya me está tocando las bolas el del barquito. ¿Habéis leído que cuando acabe la cuarentena podremos ir a restaurantes ni bares hasta diciembre? Ostras, hasta diciembre. Wow. A la gente se le va a ir la cabeza. ¿Cómo decía eso Homer Simpson? Sin tele y sin cerveza, Homer pierde la cabeza. Pues España, sin salsayito en el bar, pierde la cabeza también, ¿eh? Tío, me están tocando un montón los huevos con la caballería. Me están molestando a niveles... Vamos a capturar esto, por favor. Vale. Y así podemos sacar aquí unos keshiks. Pero bueno, son caballería japonesa de esta, pero bueno. ¡No! Me han matado al héroe. Bueno. Oye, tío. Dios, los arqueros a caballo, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Los arqueros a caballo! ¿Cómo vienen tú? Es que estoy pelado de... De orete. Voy a sacar yo también una buena tropa de arqueros a caballo porque me están pelando. Me están pelando, tío. Bueno, ¿qué os contáis por ahí? Hombre, Xavi, ¿qué tal todo? ¿Estás por ahí? Salió un estudio que el 75% de las tabernas, restaurantes, mesones del País Vasco iban a chapar. No me extraña. O sea, no me extraña, tío. No me extraña. Subirás el directo a YouTube. Es que se te va mal, ¿no? Sí, lo subiré a YouTube. Esto va a YouTube, seguro. Lo que pasa es que aquí, cuando no ponen calidades Twitch, es un poco locura. Y hoy no apuesto. Es así. Es que no puedo hacer nada, además. No puedo tocar nada. Y hay días que... ¿Qué es lo que hay? No se puede. Vale, aquí entiendo que habrá un castillaco. O de no ton. Los arqueros Yumi, ¿eh? Twitch mola cuando se porta bien. Es que tiene ratos. Y ahora va a regular porque, bueno, con todo esto el corona, pues, está un poco en la B, ¿sabéis? A ver, que yo le entiendo, ¿sabéis? Que yo entiendo que es una movida el tener que manejar el flujo de datos y de movidas que está absorbiendo estos días. Es que tiene que ser brutal, ¿sabéis? Pero, ¿que nos gustaría que fuera bien y que fuera perfecto? Pues, claro que sí. Con el corona se están forrando. Bueno, por un lado sí, pero por otro lado están perdiendo dinero también, ¿eh? Date cuenta que están teniendo menos anunciantes. Y eso es un problemote, ¿eh? Que está teniendo más tráfico y más suscripciones. Sí. Eso sí. Pero por otro lado ha perdido mucho anunciante, ¿eh? Ha perdido mucho, mucho anunciante. Sin kebab ni trabuco se te pierde la cabeza. Pues sí, nada. Efectivamente. Una cosa que sí que ha hecho de menos es un kebabillo, ¿eh? Territorio del clan Oda. Vale. Esta peña... Ostras, es que estos samuráis, tío. Joder, van súper bien armados, tío. Van a tope. Caballeros de la orden teutónica Energy, ¿eh? Joder. No puedo poner granjas, tío. No puedo poner granjas, tío. Es una cosa que me... Me come el alma. No poder poner granjas. Me molestan gravemente. Mira con los artilleros manuales. Vamos a sacar dos de caballería. Bueno, cuando le tiramos el centro urbano nos los fundimos ya, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos una relación con el Shogun un poco mierder y me gustaría recuperarnos. Así es. Han sido derrotados, amigos míos. Derrotadísimos. Vale, entonces ahora nos queda un clan. El clan Mori, que es aquí. Y luego el Shogunato. Vale, ¿qué pasa si le declaro la guerra al Shogunato? ¿Qué pasa si le declaro la guerra al Shogunato? No debería, ¿no? Creo que no debería. Creo que no debería. La cazada es la razón. La agua se convina a la sangre. La Mori se convierte a la guerra a ti. Le acabo de declarar la guerra a todo el mundo, amigos. Ha sido sin querer, os lo juro Mierda Mierda No La hemos liado, chaval Bueno, la hemos liado, no La he liado Broma, el shogunato sale mal Prank a mi novia Uy, qué chungo Temun, eres tú Si lo peor de esto es que no tienes economía Entonces pues es un poco Es que me gustaría Esto es que no lo puedes controlar, tío Esto no se controla como una provincia per se Tengo que ver si más al norte hay alguna provincia más Que podamos pillar Que creo que te dan más recursos, ¿sabéis? Vale, esto es una provincia Vale, eso debería darnos recursos Cada X tiempo Voy a ver más al norte a ver si hay algo Debería ¿Qué os contáis, chicos? Aquí hay algo de comida que podríamos cogerla Arbustos de trupas Bueno, mira Al menos hemos conseguido algo de oro aquí Necesitamos caballería, tío Y yo creo que más trabucos Hola, aquí hay alguien Una aldea allí Monje Sinto Necesitamos un trabuco, ¿eh? Nadie Absolutamente nadie Seto Necesitamos un trabuco, ¿eh? Bueno, tú Provinciota Provinciota Y aquí hay otra, ¿no? Un héroe Un Ronin ¿Qué es esto? Aquí hay enemigos Una reliquia, eso sí Vale Veníos para acá con el otro trabuco Y ahora podemos atacar al Shogunato En cuanto, vamos En breves momentos Le vamos a dar cera Y hay una reliquia Que estaría muy guay pillarla Sinceramente Yo creía que esto iba a ser una Una provincia Pero no padre Bueno, te iba a decir La mando a construir Pero es que no tengo O sea, no puedo construir templos Tengo que llevarlo A otro templo ¿Sabéis lo que os digo? Tengo que coger a este bonje Ir hasta el riba del todo Coger la reliquia Perdóname, chicos Coger la reliquia Y llevarla al templo Que tengo conquistado Si no lo tienes conquistado No lo puedes utilizar A sacar cuartos ahí Ah, si no se escapa ya Ya estaría Vale Una buena... Un guardado Un guardado Antes de que esto se caliente Química Movilización Movilización Esta deberíamos sacarla Esta es para que funcionen El doble de rápido Los cuarteles Lo cual provoca Que tengamos samuráis Todo el rato Entonces Movilización Para aquí lo importante es No precipitarnos Mantener bien el terreno Y tal Vale Pillando provincias Pillando provincias Torres de bombardeo Que perros Nueve tus generales Te he traicionado Pero... ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de juego de tronos Es este? Hay que tirar esa torre Castillo Buah, lo que sale de ahí Tío Lo que sale de ahí Hermano ¡Oh! Las hordas de Gengis Khan ¡Ay va! ¡Qué cabrón! Este es el general traidor Me ha quitado el cuartel Me ha quitado el cuartel Buenas, Nixeris ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay que... Me va a fundir este men ¿Eh? Cargado lo guardado Es que va a suceder igual O sea que tampoco Me quitan territorios Aquí como si no hubiera Mañana No, sí voy a cargar Voy a cargar Lleva razón Marquitro Hay que cargar Hay que cargar Monchu, ¿eres tú? Esa es muy buena ¡Eh! ¡Qué perro, eh! El traidor Menudo betralla Vale, la movilización Era la... Samuráis Y piqueros Iba mal la partida Me han... Me han hecho la 13-14 El tema es que me han hecho ahí la 13-14 Más que otra cosa La movida aquí es que... Eh... Para manejar los recursos Es muy rarillo ¿Sabéis? Ah, este no puede llevar reliquias Pues qué mierda, ¿no? Pues qué mierda Mira ahí Uno de tus generales Te ha traicionado Cámbar Ah, ¿no? Ah Gracias por ver el video. 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 O sea, esas tropas que están estacionadas, ¿sabéis? No las puedes mover. Si las mueves, pierdes la posición. Entonces tienes que dejarlas, como en el Risk, justamente. ¿Cómo se puede ser tan ruin, tío? ¿Cómo fue ayer el combate con el jefazo? Anda, con Scrotus. Muy bien, la verdad es que como llevamos a Max super chetado, ningún tipo de problemas, ¿eh? Le dimos caña por todos los lados. Es que esas hordas de Genghis Khan, tío. ¿Qué viene con ninjas el cabrón, eh? ¡Ninjas! Nada, te gana, te gana. O sea, es que no puedes hacer nada, es que te gana. Quiero decir, es que el ejército que traes es muy tocho. Trae Mangudai, trae ninjas, es muy tocho. Así que voy a retirarme. Bueno, voy a retirarme. Voy a estacionar tropas aquí. Y llevar un mogollón de peña para allá. Vamos a mejorar el brazal. Vamos a sacar muchos jinetes. ¡Papam, papam! ¡Vamos, hombre! Y por aquí tenía una galería de tiro con arco. Deberíamos sacar unos arqueros Yuumi. Es que, claro, falta oro. Buenas estrategias, Marditro. Las míticas estrategias. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo ahora. Y esta banda. ¿Y esta fucking banda, tío? ¿Y esta fucking banda, tío? Y un Onagro. ¡Un Onagro! ¡Ahí va, qué cabrones! ¿Cómo saben que es mi debilidad? Mira, por ahí viene el ejército de este men. Es que los Mangudai que trae son una gran putada, tío. Trae también piqueros. Muy mala leche, tío. El ejército que trae está muy bien compuesto. Usares. Ninjas. Mucha tela. Esta no... Es que mira, Chukonus. Mucha tela, tío. Son como... ¿En qué mapa eran aquel que salían las hordas así? Eran... No me acuerdo en cuál era, tío. Había un mapa en el que salían hordas así también de enemigos. Puede ser en la de... En el de... Los Bizantinos. El de los Bizantinos creo que salía esto también. Que eran invasiones de... No me acuerdo, tío. No me acuerdo ahora mismo. Pero en el de los Bizantinos pasaba igual. Puede ser que sea del mismo autor, de hecho. Pero es exactamente igual. La misma movida. Matad a los cañoneros. Vale. Ahora movida. Bueno, ahora probablemente el castillo pueda defender esto de una manera muy maja, pero... Nos va a costar recuperar el terreno ahora después, ¿eh? Venga, vamos. ¿Vale? Vale. 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 Vale, ¿y por aquí hemos perdido algo de terreno? No. No, hemos perdido solo un... Una provincia. Vale. Nada... Nada dramático. Nada dramático, chicos. Lo tenemos, yo creo, sin mayor problema. Aquí voy a dejar solo un arquero Yuumi. Porque aquí no atacan nunca. Creo. Entonces me llevo el resto de los arqueros Yuumi para utilizarlos ahora. ¿Por qué no... ¿No funcionan las trampas o qué pasa con ellas? Vale. Eh... Vale. Ahora hay que armar el ejército de nuevo. Por ende, lo que necesitamos son trabucos, efectivamente. Así que vamos a sacar un par de ellos. Bueno. ¿Dónde me están atacando, tío, ahora? ¿Qué dolor? Esta provincia nos interesa y esta probablemente también. O bueno, al menos eliminar esa torre. Esto no sé si se puede conquistar, vale. Pues nos interesa esa provincia, eh. Oye, qué mierda, ¿no? La caballería Yari esta. Joder, le está costando horrores matar al arquero a caballo. Venga, un samurai. Vale, ahora necesito... Trabujos. Básicamente, artillería. Mucha artillería. Lo que pasa es que el oro, tío... Es que estamos fundidos. El oro. Y mira que tenemos ahora mismo ocho provincias, eh. Que se supone que son bastantes. Pero el oro... Es una cosa loca, tío. Lo que consumes y lo que... Lo poco que ganas, ¿sabes? O sea, es que se supone que ganas recursos... O sea, es que se supone que ganas recursos... Recursos... El... El... Al... Al... Al tener provincias bajo tu control. Pero... Pero ganas muy poquitos. Muy, muy poquitos. Bueno... Esto... El sake den está aquí. Kyoto. Bueno, va a haber que romper los dos castillos. ¿Vale? Esa es la clave para entrar ahí... Y derrotar al Shogunato. Así que tenemos tela, amigos. Tenemos telilla. Mira, no puedo crear tampoco... Barcos pesqueros. Pero esa reliquia sí que debería cogerla con un monje normal. Porque las reliquias generan oro. Como bien sabéis. Monje. Entonces seguramente sea interesante ir a por ella. ¿No creéis? No sé. Habíamos visto otra más, creo. Pero no sé ahora mismo dónde, tío. No sé ahora mismo dónde. Bueno, no pasa nada. Esta torre me gustaría tirarla, pero necesito el trabuco. Ninjas. Necesito el trabuco. Así que voy a vender comida, pero... Es que estoy... Hostia, el ejército del Shogun, chaval. ¿Lo habéis visto? Eran 100.000. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Es que, claro, no genero recursos. Entonces, como no generas apenas recursos, es muy difícil. Y avanzar en condiciones, ¿sabéis? Nada, nada. Vienen a partirnos la cara, tío. Vienen a partirnos la cara. Hombre, si vienen aquí, el castillo se va a ocupar de ellos. Pero eso no me preocupa. Eso no me preocupa, pero... De hecho, creo que vienen para acá. No, 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 no. Esta noche un guauillo. Pues me estoy pensando lo del guau, tío. Me lo estoy pensando seriamente. No está en el mejor momento ahora para jugar el guau, pero... Qué sé yo. Es que están bastante más mejorados, ¿eh? Es que son de élite. Es que son de élite los del Shogunato, claro. La mangana. Here comes. Behold. La mangana. Pues no sé si tengo Corea en el mapa. Es que... Todo está muy controlado en este mapa, ¿sabes? O sea... No es fácil explorar ni nada porque los recursos los tienes muy limitados. Y en el punto en el que estamos hay que saber utilizarlos más o menos bien. Bueno, desde el principio tienes que saber utilizarlos bien. Entonces, explorar es como que está muy medido y muy tal. Un poco rarete el escenario. Está chulo, ¿eh? Está chulo. Pero un pelín rarillo. Me recuerda a eso, al de los bizantinos. Al que jugamos con los con menos. Me recuerda a ese. Justamente. No sé si lo ha hecho el mismo, pero si no lo ha hecho el mismo estará cerca. Y luego, tío, que reúnes cosas de estas, que al principio son muy importantes. Los handicrafts y mercader de seda. Pero ahora no puedo utilizarlos para nada. ¿Sabéis? No dan nada. Simplemente están. No dan nada, tío. Es eso, no dan nada. Creo. Ah, vale. Puedes vendérselo en los mercados de los clanes rivales. Pero claro, ya no puedo, porque estoy enemistado con ellos. Así que, muy bien. Muy bien. A no ser que valgan los mercados de los clanes neutrales. Como este. O como este. ¿Qué se cuenta Magni? ¿Cómo estamos? Nosotros estamos aquí, ahora mismo, en un punto muerto. Un poco complicadillo. Entonces, si llevo a toda esta gente al mercado, gano mucho oro. Buenas, Marcos. ¿Qué tal? Se supone, ¿no? Que gano mucho oro. A ver cuánto nos dan. Pues aquí estamos dándole caña. Aquí estamos dándole caña, chicos. Bueno, mirad. Hemos sacado pasta. Hemos sacado pasta. Aquí puedes crear de estos. Y puedes venderlos. Así que entiendo que te dan dinero. Vale. Bueno, ni tan mal. Vale. Vale. Hay que reconquistar eso, ¿eh? Esta provincia. Nada. Es risk. O sea, es risk. Entonces hay que tener mucho cuidado con los movimientos y mucha calma. Mucha calmita, chicos. Bueno. No hay prisa. Mira, aquí había otra reliquia. Aquí es donde había otra reliquia. Que podríamos pillar, ¿eh? Vente para acá. Vamos a pillarla. ¿No hay un templo más cercano? Creo que no. Vale. Aquí lo que deberíamos hacer es mejorar estas cosillas y tal. Pero, claro. No es sencillo. No es sencillo. ¿Estos jaguares? ¿Leopardos de las nieves? Enemigos. Anda, mira. Un mercader de incienso. Al final te iban dando... ¿Cómo te iban dando los aldeanos? No me dan aldeanos al final, tío. Tienes tres o así. Y luego ya tienes que hacértela con el resto de cosas del escenario. ¿Sabes? ¿Leopardos de las nieves? El escenario es muy bonito. Este que tenemos es... A mí me parece precioso. El problema de este escenario es... Pues que la economía es rara, tío. La economía es muy rarilla. Hasta que entonces no estoy acostumbrado a ella. Y se te hace muy raro. Pero es chulo, ¿eh? Es muy chulo. Vamos a vender por ahí para sacar oro. Lo único problema es el... La economía, que es raruna. No es mala. Es que es rara. Es que no estás acostumbrado. Pero en el Age te esperas otras cosas. Y... Y... Bueno. Pues no es como funciona. Sí, sí, no. El cómo está pensado. Lo bien traído que está. O sea, la presentación es genial, ¿eh? O sea, la única pega que le pongo yo es que... Se te hace rara la economía, ¿vale? Pero... Por lo demás, es una delicia de mapa. Me cago en mi vida. Corre. Mercader de Incienso, corre. Mira cómo corre, mira cómo corre. Mira cómo corre. Hombre, Jota, ¿qué tal? Bienvenido. Estaba ahí. ¡Ay, que vienen! ¡Que vienen! Vale, aquí vamos a tener mucha movida para conquistar el Shogun. Eso está claro. La campañita, ¿cómo va? Pues en guerra con todo el mundo. Vigte Moon Energy. Estrategia. Sacar suficientes trabucos como para que en tres golpes nos carguemos los dos castillos y les derrotemos. Tiembla de Viper. Te voy a enseñar yo lo que son unas buenas estrategias. Buenas, Jurgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tengo barbilla, tío. Ya me está saliendo barba, mira. Mira, 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 mira. Esto ya, esto es otra cosa, tío. Es otra cosa, tío. Todavía le queda para volver a tener poderío. Pero volverá. La próxima es un rapadito de cabeza, ¿no? Pues no creas que no lo he pensado, ¿eh? Derroa tú el pelado. No creas que no lo he pensado, tío. Lo de raparme. Pero me he contenido. Porque valoro mi pelazo. No, no habéis visto el meme de Derroa tú el pelado. Que salen los protagonistas de Derroa tú el dorado. El camino al dorado. Rapados. Derroa tú el pelado. Modo Kratos, ¿eh? Es que si me pelo, chicos, voy a venir al directo y os voy a decir. ¡Chico! ¡Chico! Y no voy a poder leer nada a lo que salga en ningún juego. Porque voy a tener que deciros cada vez que salga algo para leer. Chico, lee qué pone. Mira a ver qué pone. ¡Chico! ¡Ostras, Magni, tío! La alopecia viene a atacarte. Bueno, yo también, ¿eh? Yo también. Hay chance, hay chance. Hay chance. La mía... Mi pelo también tiene chance de irse a la puta. Mira a estos mamadísimos. Están tochos. Primero seto pequeño y luego Nico Bellic. ¡Niko! ¡Makushin! Oye, el GTA IV... En el fondo tengo ganas de jugarlo, tío, el GTA IV. Aquí con vosotros. Puede ser un Let's Play súper divertido con el Nico. ¡Niko! Makushin... Makushin. Está 100% con firme. No, no, Eddie. Bueno, no te preocupes. Yo también. Hay chance, hay chance. No está con firme, pero hay chance. Pero bueno, yo... Por eso ya estoy utilizando gorra. Para irme acostumbrando. ¡Hom! ¡Vamos! 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 De rodas tú el pelado, eh, Magni. Voy a hacer una jugada peligrosísima ahora. O sea... The Viper. Esto no lo hacéis en el competitivo. ¡Vamos! Hemos venido a arriesgar, amigos. ¡Leo e-mail, sacaos! ¡Leo e-mail! ¡Leo e-mail! ¿Cómo estamos? ¡No?! ¡Leo e-mail! ¡Leo e-mail! ¡Leo e-mail! ¡Te he da los trabucos! Por eso nos hacen esas cosas en el competitivo Competitivo aquí nos da igual Estamos por encima Gracias por el host Del competitivo solo nos importa una persona Y es Tato porque es Es nuestro sugar daddy El resto del competitivo nos da igual El único que importa es Tatito Porque es español Aquí vamos a hacer la táctica de la trabucada Big trabucada energy ahora mismo Hay que tirar los dos castillos Y los dos castillos que los voy a tirar a trabucados Vale, iba a un castillo Me voy a tener que acercar mucho y no me gusta Por allí Por la otra orilla Aguantad perros Fucking barcos Estoy nerviosillo Como diría Caelzas Por cierto chicos Hay nueva expansión de Hearthstone Que tiene un modo narrativo Y tal Con Illidan y demás ¿Os parecería interesante jugarlo aquí en el canal? Me lo estoy planteando Una de estas tardes Hace muchos años que no juego a Hearthstone Pero entré y me dieron una baraja Y tal Y Y dije Oye, ¿por qué no? Ojo que les ganamos Haciendo la trabucada Efectivamente Así va a ser Ahí está Hala Apañado Apañado Y ahora controlas Kioto Uff, pues controlando Kioto Lo tenemos ahora más fácil Eso sí, aquí hay un castillaco Ahora somos el nuevo Shogun Ahora vuelves A pronto Todo de Japón Seguirá a ti Los enemigos Seguirán con miedo Y por ahora He ganado o no he ganado No he ganado o no Todavía no Ah, vale Pero me han construido Los castillos aquí Esa es la movida Vale Que me han construido castillos Hostia De dinero que genero ahora, ¿no? Que barbaridad Ay, hombre Siempre queda algún samurai reticente Siempre queda algún samurai reticente Vale Pues nada Yo ya estoy en modo emperador Big Dick Energy Ahora mismo Big Dick Energy Hay que armar un ejército Y derrotar al clan Mori Vale, eso es lo que nos queda De Feat De clan Mori Es que ahora son samuráis de élite Nuestros samuráis Y, buf Es otra liga Aquí hay una zona, tío Que me gustaría pillarla Pero está infesta de peña Creo que tienes que cliquearte en el nombre Edith Si te refieres a los A los A los emblemas Te refieres a eso, ¿no? A los emblemas del canal Vale, otro monasterio de aquí Con dos ninjas Oh, y un castillo Ah, pues no tengo ni idea, Eddy Me imagino lo tendrás que hacer en el ordenador Esto no puede ser que haya aquí un castillo Perturbas la paz De este shogunato Perturbas la paz De este shogunato Perturbas la paz De este shogunato Porque fácilmente los samuráis No sé si estaréis de acuerdo conmigo Son de los cuerpos militares más interesantes de la historia Vamos Muy particulares Voy a sacar un monje Para curar unidades Justo lo que dice Markitro por ahí Big Samurai Energy Justamente Mira este mena Pecho descubierto Aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Una reliquia Pues muy bien Pues otra reliquia Y nos vamos a A agenciar Un ninja puede entrar en esa cueva Un ninja puede entrar en la cueva Vamos a ver Es que tiene mucha mecánica Mucha cosa oculta este mapa Eso está chulo Bueno Solo nos queda el clan Mori Que ya es Residual Vale Ha encontrado un tesoro El ninja Vale Magnífico ¿Ves? Está el mapa lleno de cositas Así como muy interesantes Muy chulas Muy guay Eso mola mucho O sea que Que haya cosas así diferentes Y tal Está muy guay Eso a mí me mola mucho Que haya cositas así diferentes Genízaros de élite Es que unos genízaros Es que unos genízaros Tío Tiene que ser interesante Ver el mapa una vez terminado Para ver todo lo que hay oculto Sí Ahora cuando terminemos Lo vamos a ver Tío Porque No y el mapa entero De Japón Y tal Y ver La cantidad de cosillas que hay Porque además A cada cosa tío Que ves Es como que hay una pequeña escenita Lejos ¿Veis? Y eso está guay Hay mil cosas tío No lo hemos explorado poco Porque realmente Como estás metido en guerra Y tal Y todo esto Pues como que te aprieta mucho A no explorar mucho Pero hay muchas cosas tío Y eso está muy guay Le da mucha vidilla Sacando unos genízaros ¿Eh? Pin, pin La genízarada Vale Vamos a hacer un guardado Aquí podríamos haber desarrollado esto Que al final no lo he hecho Eso es genízaros Papu Estamos a tope O sea, a tope Ahora mismo Ahora ya en modo imparable Nada, ya está Si solo nos queda el clan Mori Y es cosa de poco Si no dejáis que os mate el castillo Pues mejor que mejor Estaría fantástico Madre tío Nada tío Es tan puerísima esto Ya lo tenemos hecho Ya con calma Y tiramos el centro urbano Y ya está Vamos a tirar esa torre Jodios barcos ¡Toma, Kiko! ¡Ajón! 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 con los barcos. Sí, territorios del clan Mori, ya. Ya me di cuenta, me di cuenta. ¡Hombreo! 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 Tan fuera los Mori. ha mejorat. ¿Nos queda una provincia para controlar? ¡Hombreo! 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 Suena, suena, suena. ¡Otra vez! ¡Fuera! 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 Me imagino que habrá una por aquí al sur. Esto parece una, de hecho, una provincia. Mira, un mercader de seda. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Vale No, por echar un ojo a estas cosas, tío Oye, qué curioso el mapa, eh Lo he dicho, muy curioso, muy rarito Mira, había tres cuevas en total Y aquí como... Como si fuera un mapa Antiguo Mira, un aldeano que podías pillar Aquí Vale, en el mar había cosas útiles, desde luego Es mapazo, sí, sí, es mapote este Muy chulo